Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 33. Hola a todos y bienvenidos al programa, al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online de ropa para ciclistas que ruedan con estilo. Bueno, hoy vamos a hablar de un capítulo muy especial porque vamos a comentar un caso que lleva ya unos días atormentándome en la cabeza y es el caso de Mavic. Llevo varios días ya en las salidas que hago en un grupo, con amigos, conocidos, con la grupeta de toda la vida y un poco analizando, bueno, precisamente los tipos de ruedas y las marcas que existen ahora mismo en el mercado, los gustos ciclistas, que es algo que nosotros desde Mocker ponemos mucho énfasis y mucho interés, que es en el análisis del mercado actual, de los nuevos gustos ciclistas, lo que están demandando, dónde va el mercado. Intentamos también, sobre todo, anticiparnos a esos cambios de pensamiento, de paradigma, si lo queréis ver así, ¿no? Entonces, bueno, precisamente como a este mes he estrenado unas ruedas nuevas en la bici de monte, en el de mountain bike, en este caso en la Cannondale, he estrenado unas Hologran de carbono con ancho de 25 interno y externo de 30, bueno, dibujes de T-Swiss, ¿no? Entonces me he parado a pensar en las ruedas que tenía anteriormente, que eran unas Mavic Crossmas de 29, rígidas, además, bueno, de aluminio, la llevaba en la Cannondale FSI, que es una bicicleta completamente rígida, quitando la horquilla delantera lefty. Y bueno, no ha cambiado nada, el ciclista sigue siendo el mismo, la manera de conducir sigue siendo la misma, los sitios por los que ruedo siguen siendo los mismos, pero la sensación es muy diferente. Es muy diferente en la bicicleta, es muy diferente en el rodar. Y entonces, ya dándole vueltas estos días, dije, oye, pues vamos a hablar en un podcast, vamos a hacer un programa explicando la caída, para mi gusto y mi modo de ver, de la marca de ruedas, del gigante, vamos a decir, venido a menos, si lo queréis ver así, de Mavic. Y vamos a contar un poco, voy a contaros un poco, bueno, dónde creo que están los fallos, qué es lo que yo haría para volver a ser esa grandísima marca que era y creo que es Mavic. Y volver a entrar un poco por los ojos a los nuevos ciclistas, ¿no? Antes, como siempre, os comentamos qué estamos haciendo en Mocker. Ya sabéis que este capítulo está patrocinado por Mocker.com, que es la tienda online donde podéis encontrar todos nuestros diseños de calcetines al 2 de ciclismo, podéis encontrar ropa ciclista, podéis encontrar gorras, incluso las nuevas Mocker Case, ¿no? Esta semana hemos estado bastante atareados y bastante ocupados diseñando, bueno, pues nuevos modelos de Mocker Case, estamos ultimando la colección de primavera-verano de calcetines de ciclismo altos y estamos a las puertas de recibir ya el primer pedido, el, vamos a decir, la primera, el primer lanzamiento, la primera colección de ropa de ciclismo primavera-verano de Mocker, de la marca, que hemos cerrado con el pre-order de marzo, ¿vale? Alguno de vosotros nos estáis preguntando, nos estáis enviando, bueno, diferentes emails, whatsapps, mensajes privados en Instagram y preguntándonos si, bueno, si va a haber opción de comprar esa ropa, de si lo podrán adquirir una vez llegue aquí, si vamos a tener stock y, por desgracia, ya sabéis que no tendremos stock porque vamos muy poco a poco, vamos siempre en términos de ropa lanzando pre-orders o pre-compras, si lo queréis ver así, un poco para no pillarnos las manos, para no jugarnos una inversión muy grande y luego comernos dicha producción y entonces vamos muy poco a poco, pero sí que es cierto que estamos cambiando un poco la línea, en este caso la línea de negocio, la línea de inversión en cuanto a ropa de ciclismo y ya de cara a la campaña de otoño, ya un poco pasando este verano, vamos a poder lanzar con otro enfoque, vamos a poder crear y fabricar nuestra ropa con otro, bueno, otro, vamos a decir, otro empaque totalmente diferente y, bueno, pues con otra serie de tejidos, con otra serie de badanas, con otra serie de elásticos, bueno, un cambio radical en el que estamos trabajando ahora mismo, yo creo que os va a gustar, creo además, como siempre, en que la calidad no tiene que implicar un coste altísimo para el ciclista, es decir, yo a día de hoy, pues veo complicado pagar 300 euros por un culot, 220 euros por un mayot, o sea, lo veo difícil, perdonadme, pero yo lo veo complicado, más que nada porque, bueno, ya hay marcas que están posicionándose en ese rango de mercado en la que nosotros no vamos a entrar a competir, principalmente porque Mocker ahora mismo no es nada ni nadie, entonces es muy difícil competir en ese rango, tampoco queremos ir a un precio bajo ni a una calidad media, entonces, bueno, preferimos ganar un poco menos, preferimos lanzar lo que nosotros queremos lanzar, preferimos crear la calidad que a nosotros nos gustaría comprar, pero siempre a un precio, vamos a decir, contenido o ajustado, ¿vale? Eso no quiere decir que sea barato, eso no quiere decir que sea de precio bajo, pero tampoco quiere decir que suponga la compra de un mayot el 30% del sueldo de mucha gente en España, teniendo en cuenta que un mayot lo puedes usar por el monte como lo usamos nosotros, te lo enganchas y el mayot va a la basura. Mismamente, la semana pasada salí a hacer un shooting de fotos, una tirada de fotos con unos calcetines nuevos que salen ahora próximamente, que son blancos, y tuve la gran mala suerte de que fui a lavar la bicicleta después, paramos en un box de una gasolinera y cuando llegué a mi casa me di cuenta que había saltado toda la grasa de la cadena en los calcetines y pues los calcetines, pues aquello no se quitó, ¿vale? Los calcetines, ¿qué hice? Pues los dejé para el rodillo y bueno, para usarlos de vez en cuando, ¿no? Pero me puse en la piel vuestra, me puse en la piel del cliente y dije, joder, si esto fuera yo el cliente que me los hubiera comprado, me patearía el hígado, o sea, me reventaría, ¿no? Entonces por eso, bueno, creemos que las cosas tienen un precio y todo tiene un valor, ¿no? Entonces, bueno, os invito también a escuchar el capítulo de valor y precio que ha gustado mucho en los podcasts anteriores y lo dicho, vendrán muchas novedades, estamos trabajando muchísimo con nuevos diseños, nuevas fábricas, nuevos tejidos, bueno, hasta aquí puedo leer, ¿vale? No os quiero tampoco dar un subidón y que tengáis que esperar mucho para verlo, cuando llegue el momento os lo enseñaré. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Mocker.com Vamos a seguir hablando del programa de hoy, vamos a hablar de Mavic y bueno, yo os quería comentar un poco también cómo empezó mi relación con Mavic, ¿no? Yo hace unos 20, sí, tranquilamente 15-20 años, cuando empezaba en esto del ciclismo, más 20 que 15, pues soñaba con tener unas ruedas en Mavic, ¿no? Soñaba con los aros Mavic Open Pro, creo que eran los 521, y me flipaba. O sea, es que era lo que había, Mavic era lo más, ¿no? Entonces hoy quería contaros por qué creo que ha ido perdiendo fuelle, por qué creo que ha ido perdiendo gas, y por qué de ser Goliat creo que ha pasado a ser más bien David o al revés, ¿no? Ya no lo sé. Por tanto, bueno, yo creo que ha caído, yo creo que ha caído muchísimo en ventas, yo creo que ha caído muchísimo en márgenes, yo creo que ha caído muchísimo en producto nuevo, y sobre todo una cosa en lo que Mavic para mí fue un referente y era una innovación. Os cuento, yo empecé con Mavic Open Pro, con los aros, me acuerdo que los monté en un buje de ore, Shimano de ore, de la que salió y que se creó el grupo de ore, imaginaros, y recuerdo que había de ore, había LX, y bueno, XT y XTR, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que los monté, estaba encantado con aquellas ruedas, y luego, bueno, pues a posteriori fue cuando en los años 2000 vino el gran boom y el gran lanzamiento de Mavic, que además fue lo que les posicionaron como la marca de referente que fue y que es hoy, y fue la innovación en cuanto al sistema tubeless. Yo de repente pasé de llevar un aro bajo y de color plateado, y con unos radios finos, ¿vale? Con un radio, bueno, un radio normal y corriente, a comprarle a mi amigo Ramón, a mi amigo Ramonín, comprarle, pues, unas ruedas de segunda mano, que eran las Mavic Crossmax. Bueno, aquello fue increíble, el montar aquellas ruedas en la bicicleta, en aquella Marín, que tenía de aluminio, fue brutal, el cambio estético fue una pasada, pero es que ese rodar que tenían las ruedas y ese ruidillo tan característico del buje, esos radios planos negros, la llanta de cerámica con ese negro profundo y las pegatinas, recuerdo que las pegatinas, bueno, la rueda tiene un de perfil, alguno lo recordaréis, y las pegatinas eran como, era una especie de blanco que cuando les daba la luz o hacías una foto, reflejaban. Bueno, eran una pasada, aquellas ruedas eran brutales. Eran duve break, y bueno, pues desde entonces han pasado por mis manos, pues, tres juegos de Mavic Crossmax, un juego de Mavic Crossrock, y recuerdo que, pues yo creo que dos Mavic, Casirium de carretera, carretera y Ciclo Cross. Entonces, bueno, pues ahora mismo yo he montado unas ruedas de carbono, he montado unas Holowrand, y claro, el cambio radical, el cambio radical en ligereza, el cambio radical en rodar, porque a día de hoy, bueno, pues monto unos bujes de T-Swiss, y el cambio en lo que es ligereza lateral, en lo que es el ancho de llanta, que, bueno, interno es 25 y externo 30, y eso te permite llevar una cubierta de monte mucho más ancha, con más balón, ir con menos presión, bueno, pues todo eso son unas ventajas que yo creo que a día de hoy, aunque Mavic lo tenga, no se perciben por el público, es decir, por el ciclista habitual, el ciclista estándar, no se perciben. ¿Por qué? Pues porque yo creo que Mavic al final ha quedado como un juego de ruedas o una marca aburrida, ¿no? Una marca aburrida porque es que yo lo último que recuerdo que ha lanzado Mavic es el sistema tubeless en el año 2000, es aquellas cubiertas Michelin o aquellas Hutchison, que algunos recordaréis, que eran por el medio negras y por los laterales grises o amarillas, que eran las primeras cubotubles, pues yo desde aquella a Mavic no le recuerdo nada más, ¿vale? Es cierto que ha sacado cascos, es cierto que ha sacado zapatillas, es cierto que ha sacado, ha sacado, pues, cubiertas, ha sacado textiles, vale, perfecto, pero Mavic, ¿qué sabía hacer? ¿O qué sabe hacer? Mavic sabe hacer bujes, sabe hacer ruedas y sabe hacer aros. Claro, ¿qué pasa? Que tú ahora mismo te vas a comprar unas Mavic Crossmax o incluso unas Cosmic y lo más o menos lo medio, vamos a decir, lo medio alto que te puedes comprar serán 1200-1500 euros por par de ruedas. Claro, eches un vistazo al mercado, yo me acuerdo cuando compré mis Crossmax, las primeras que compré de segunda mano, no había nada más. Es decir, lo único que había eran montajes a la carta con bujes Chris King y Aromavic, por supuesto. Pero es que no había nada más, pero es que a día de hoy dices, bueno, vale, sí, sí, 1500 euros, pero es que tengo DT Swiss, que creo que se ha llevado un mercado brutal. Yo veo ruedas DT Swiss a manos llenas, desde las básicas hasta las tope de gama. Creo que ha quedado un poco en segunda línea Fulcrum o incluso Campanolo, que siguen siendo espectaculares, ojo, pero han entrado unos nuevos competidores con los que creo que ni Mavic ni ningún otro contaban, y es que son los propios fabricantes. Me explico, tú si te compras una Specialized Epic o una Specialized S-Works, una Tarmac, si trae una rueda Roval de perfil de carbono, pues es poco probable que las quites y compres unas Mavic Crossmax o unas Mavic Cosmic. Si te compras en este caso una Scalpel, una Cannondale, como me he comprado yo, y vienen con unas Holo Grande Carbono y bujes DT Swiss, es muy poco probable que las quites y montes unas Mavic Crossmax. Es decir, han entrado una serie de players, una serie de competidores en el mercado con los que Mavic no contaba antes, y les ha pillado un poco con el pie cambiado y fuera de juego. No hablemos de marcas elitistas como pueden ser Lightweight, como pueden ser cualquier otra que todos tenéis en la cabeza, ¿no? Teniendo en cuenta además que ya hay multitud de empresas y de marcas privadas y pequeñitas que montan ruedas a la carta. Por ejemplo, puede ser, me viene a la mente Speed 6, me viene a la mente Vector, me viene a la mente aquí mis paisanos de Asturias Nesta, me viene mucha gente a la mente que tiene unas ruedas de muy buena calidad, tiene unas ruedas de carbono, tiene unas ruedas con bujes DT Swiss, que ya es una calidad top, y aro de T, perdón, radio DT o radio shapping, y te hacen unos montajes brutales. Te hacen unos montajes a la carta, te personalizan las pegatinas, te lo montan con el aparaguado que quieras, con los anchos internos y externos que quieras, bueno, me parecen brutales. Entonces, claro, tú vas al mercado y te encuentras con multitud, multitud de competencia, multitud de ruedas buenas, de buena calidad y estéticamente muy bonitas. Sin embargo, entras en Mavic y ves más de lo mismo. Ves las Cosmax, ves las Cosmic y ves las Casirion. Punto. Para de contar. ¿Qué sucede? Que al final yo creo que, bueno, no están ofreciendo nada nuevo, están pidiendo el mismo precio que piden los competidores, que no lo digo que no lo valga, ojo, me parece que Mavic son una marca brutal, me parece que la calidad es muy buena, a mí nunca me han dado un problema, no he centrado una llanta Mavic en mi vida, y esto puede parecer extraño, pero en mi vida he centrado una llanta Mavic, y lo repito, lo repito, no he centrado una llanta Mavic en mi vida, ¿vale? En mi vida. Puede ser que haya roto un radio, sí, pero centrar como tal, no lo he hecho. Ha sido montar y olvidarme. Entonces, claro, ¿qué he hecho en falta, no? ¿O qué le tendría que decir a mis últimas ruedas Cosmax? Bueno, lo primero es que lateralmente eso flexaba mucho. Podéis decir, joder, Borja, qué pijo eres o qué pro eres, ¿no? Flexaba mucho, y no soy el único que lo opina. Tengo un multitud de compañeros y de amigos que las tenían, y pese a que la rueda estéticamente es muy buena, es muy guapa, es muy ligera, los radios molan mucho. Lateralmente, pues no son todo lo rígidas que deberían. Luego, además, el tema de los radios que vayan incrustados en las llantas, eso al final generaba problemas porque se terminaban soldando aluminio contra aluminio, y corrías el riesgo también de que, bueno, pues el problema que yo le veía a mis Mavic Crossmax era que, yo por ejemplo soy un ciclista pesado, ando pues 82, 80 kilos, y es que ese curgidillo de radios continuo subiendo por cualquier pista, ostras, a mí sinceramente se me metía en la cabeza y no podía sacarlo, con lo cual es algo que, bueno, pues creo que unido a una falta de estética, a una marca aburrida aún más de lo mismo, es lo que ha hecho que Mavic, bueno, entre otras cosas, en 2020 estuvo cerca de la quiebra, hasta que lo compró un fondo de inversión, que prometió centrarse en lo que sabían hacer, es decir, ruedas, aros y bujes. Claro, ¿yo qué haría ahora mismo si fuera el CEO de Mavic, no? Si mañana me llama Mavic y me dice, oye Borja, te vamos a poner aquí de director gerente de CEO, ¿qué haría, no? Bueno, lo primero que haría sería seguramente cambiar el logo, probablemente cambiar los logos de Mavic, cambiar la imagen corporativa, le daría un aire fresco, olvidaría un poco el amarillo Mavic, aunque sea la esencia, le daría menos protagonismo y le daría un lavado bastante importante de marca, ¿no? Un lavado de cara bastante potente. Me viene a la mente, ahora según estoy contando esto, un juego de ruedas que, bueno, dos marcas de ruedas que no he mencionado que están petándolo, sobre todo en carretera y también en mountain bike, que son Enve y Duke. Algunos no los conoceréis, pero son una de las marcas, son dos de las marcas más exclusivas de, vamos a decir, del panorama actual, ¿no? Es cierto que Mavic y Enve estuvieron unidas hasta hace poco, bueno, por un fondo de inversión y demás, pero bueno, aún así es lo que os digo, ¿no? ¿Por qué la gente compra Enve? ¿Por qué la gente compra Duke? ¿Por qué la gente compra Lightweight y no Mavic? Bueno, lo que os digo, yo cambiaría todo el enfoque de marca, cambiaría lo que son la imagen corporativa, cambiaría los logos, cambiaría el amarillo, le daría menos presencia, y intentaría hacer una marca, pues mucho más moderna, mucho más actual, le daría un lavado de cara general y sobre todo cambiaría los nombres. Yo creo que es algo que al ciclista actual le está costando bastante, porque tenemos ese cliché y esa referencia histórica y antigua, si lo queréis ver así, de Mavic, es decir, al final siguen siendo unas Cosmas, al final siguen siendo unas Casirium y al final siguen siendo unas Cosmic, aunque haya multitud de novedades. Por tanto, yo le cambiaría el nombre a toda la gama de producto, me centraría en las ruedas y sobre todo me centraría en establecer colaboraciones para que, bueno, pues las marcas top volvieran a montar mis ruedas en sus bicis, ¿vale? Es decir, para que Specialist deje de montar pues Roval y Montemavic, para que Canon deje de montar Hologun en el Montemavic, es decir, haría lo que fuera para que esto se viera, para que mis ruedas se vieran, para que mis ruedas se vieran en Copas del Mundo, para que mis ruedas se vieran en el Tour, para que se vieran en muchos sitios, ¿no? Y le daría un lavado bastante importante. Al final yo creo que para el ciclista medio Mavic tiene un cierto tufillo, un cierto olor a rancio, ¿no? Bueno, a estos muy aburridos, más de lo mismo. Es que de hecho estaba mirando, mientras grababa este podcast, estaba mirando la, bueno, la historia de Mavic, estaba mirando los productos y es que es lo mismo. Es que al final yo veo las Crossmax nuevas y es que son exactamente iguales. ¿Por qué no ponen las pegatinas más grandes? ¿Por qué no le ponen un color estridente a las pegatinas como puede ser el blanco? Mismamente negro con blanco, las que tiene en B. Bueno, pues no hay manera. Yo recuerdo unas Mavic Crossmas que lanzaron hace poco, hace dos o tres años, que eran con el buje amarillo y las pegatinas amarillas y es que eran horrorosas. Eran feísimas. No pegaban en ninguna bici del mercado, ni siquiera en las negras, completamente. Con lo cual habría que darle un giro por completo y un poco analizar el mercado. Es decir, ¿qué busca el ciclista actual? Bueno, lo que busca es innovación. Eso por un lado. Busca lo más nuevo, busca lo más novedoso. Y lo siento, pero Mavic no es lo más novedoso. Busca diferenciación. Es decir, ¿por qué se venden lightweight? ¿Por qué se venden Duke? ¿Por qué se venden, en este caso, en B, como churros? Pues se venden ni más ni menos porque molan. El ciclista, como bien sabéis y bien nos decimos en nuestro eslogan, lo que quiere es molar. Da igual ganar. Lo que quiere es rodar con estilo, lo que quiere es molar. Y las Duke molan, las MB molan, las lightweight molan a Dios y Mavic no molan. ¿Son mejores ruedas? Pues quizá no. Quizá no lo sean. Es probable que no lo sean y sean mucho más barata relación calidad-precio la Mavic. Pero es que la Mavic no mola. Pero es que tú no quieres llevar una Crossmax, tú no quieres llevar una Casirion, pero igual quieres llevar un nuevo modelo que es totalmente diferente, que tiene otro logo distinto, que tiene otro colorido distinto, otro diseño diferente y otro enfoque de marca distinto. Por tanto, yo el problema de Mavic no creo que sea, por un lado, ni siquiera de precio. No es una cuestión de calidad, porque yo creo que es innegable que la calidad de Mavic es muy buena, que las ruedas las hacen muy bien. Pero sí que creo que al final es un tema psicológico. Es un tema de percepción, de imagen de marca. Y es que al final yo creo que cuando Mavic pierda ese cliché de marca aburrida va a volver a ser el gigante que era. Es algo psicológico. Es algo de imagen. Es algo que está muy de moda ahora y que se llama branding. Por tanto, ese es mi análisis de lo que fue Mavic, que para mí fue un referente, para mí marcó una era y una época. Es que todos los ciclistas llevaban ruedas Casirion, Cosmic y en Mountain Bike Crossmas. Todos, absolutamente todos. Desde el más amateur al más pro. Y ahora es cierto que la competencia es feroz, es cierto que hay multitud de marcas, pero es que no es una cuestión de precio. Es que daros cuenta de lo que valen las Duke, lo que valen las Enve, lo que valen, en este caso, las Lightweight. Valen auténticos dinerales y se montan y se pagan. No hablemos de las ruedas de palos Bike Ahead. Bueno, eso ya es un desfase. Y se siguen montando y se siguen viendo en las carreras. ¿Por qué? Yo el otro día viendo la Copa del Mundo de Novemesto de Mountain Bike pensaba, ¿por qué no se ve ninguna Crossmas? Vale, sí. No sé si Koretsky lleva el KM C Orbea y lleva las nuevas Crossmas, no lo sé. Pero es que no se ven. De hecho salen las ruedas Synchros, unas que son de último modelo, última generación, que lleva todo integrado. Buje, aro y radio, que lleva el equipo Scott. Y también, por cierto, las lleva Pitcock. Y es que las conoce todo el mundo y no tiene ninguna pegatina. Tú ves unas Lightweight de lejos, sabes que son Lightweight. Tú ves unas Bike Ahead de lejos, sabes que son Bike Ahead. Tú ves una Crossmax de lejos y no sabes si es la Crossmax del año 95 o del año 2021. Vale, no tienes ni idea. Por tanto, esa es mi recomendación. Por supuesto, esto no llegará a ningún sitio, pero es un poco mi análisis, ¿no? Mi análisis como usuario, mi análisis como, podéis llamarlo así, CEO, director de gerente o diseñador o, bueno, absolutamente todos los departamentos de una marca que es Mocher. Y es un poco el análisis que hago desde fuera. Y digo, joder, qué rabia me da, ¿no? Qué pena me da de esta marca que para mí es una pasada. Y ojalá mis ruedas ahora mismo pudieran llamarse Mavic, porque es que yo he confiado toda mi vida y me han parecido una marca espectacular. Pero es cierto que le falta algo. Le está un poco descafeinada, ¿no? Le falta un punch. No sé cómo lo ves tú. No sé si estás conmigo o no. Si crees que siguen siendo, bueno, pues el referente. Yo creo que han bajado un escalón y al final han quedado, bueno, pues para esos ciclistas nostálgicos y esos ciclistas clásicos, esos old school, porque yo creo que el nuevo ciclista, el de tres años para acá, es que yo creo que ni sabe qué marca es o quizá ni las ha visto nunca, ¿no? Y es un poco la reflexión y el resumen del capítulo de hoy. Espero que, como siempre, que os haya gustado. Espero que si tenéis a algún amigo o conocido ciclista al que le pueda interesar, le recomendéis este podcast. Y como siempre, enviarnos cualquier duda o cualquier cuestión que os gustaría que comentásemos en este podcast a través del formulario mocker, con dos o si con q, punto com barra nosotros. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con cinco estrellas en iTunes y en iVoox, darle al corazoncito de seguir al corazoncito verde en Spotify y dejarnos vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis y, sobre todo, sed felices. No dejéis de montar, de rodar, de hacer series, de subir puertos o de reventar coms en Strava. Ya sabéis que lo importante no es ganar carreras, lo importante es molar, estar a gusto, estar contento y pasarlo bien y ser feliz en la bici. Muchas gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast, el blog y por seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en mocker.com, en Facebook, en Strava y, sobre todo, en Instagram. Deseando que podáis rodar todos los días una hora y que no tengáis que bajar al trastero a ver Netflix, os envío un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.